Lote número 85, son tres machos de levante, el peso total para ellos es de 580 kilos, ese promedio para cada uno es de 193 kilos procedentes de puerto boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 12 y 2 de la tarde, lote número 85. ¡Suscríbete al canal!